Ya están decaídos, las competencias están decaídos y quise más relajarlos, como venga, es un juego que puede cambiar, puede esto, pero ya es hora, ya es hora. Y yo sé que hay equipos que han tenido una racha mal y después se convierten en el equipo que no va a perder nada antes. Sí. Entonces mantengamos esa confianza en nosotros mismos y que nunca se pierda y les aseguro que esto va a llegar. Eso es algo seguro. La disciplina siempre superará el talento y mientras haya disciplina. Yo creo que las mujeres, o sea, tenemos que ser luchadoras, tenemos que ser guerreras, tenemos que velar por nosotras, somos independientes. Isabel está como down, no, como alejada de nosotras. Viendo los toros pues desde la barrera, yo siento que el ambiente entre las niñas es bien. Bueno, pues a mí me dio mucha pena lo que me dijo Daniel, pero yo sentí que ella se sintió un poco con eso. ¿Qué dijo Daniel? Que te habían mejorado mucho. Pero Daniel hubiera dicho como, has mejorado, pero dijo algo que de pronto muy en su inocencia, ¿no? Que he sido de las mujeres que más he mejorado. A los hombres que se la pasa más con ellos, que comparten más con ellos y nosotras cuatro, Lucía, Natalia, Daniela y yo, como que somos un poco más, nos reunimos un poquito más. El quejido todos los días de todos y obviamente a mí también me duele, me duele mucho el cuello, me duele la espalda. Si nos vamos con esa energía desde acá, con tantos problemas desde acá, como que con ese quejido todo el día, entonces vamos a ir a la prueba y vamos otra vez a quejarnos. No, es que esa prueba tal cosa, no, es que aquella persona tal cosa, entonces desde aquí se empieza lo maluco, desde aquí se empieza como la incomodidad y inconformidad por las cosas y así no puede ser. Nos está muriendo todo, además somos una buena, estamos en un solo cuarto, eso como que se me movió mal. Si vamos a Fortaleza, espero y aspiro que por favor cambien estos problemas de levantarnos y pelear por todo. O sea, a ver, yo creo que las cosas son muy importantes, como alguien que andaba luchando, pero supongo que no hay cosas que se pueden solucionar si las hablaban. Sí, le voy a lo bien. ¿Vieron lo que hizo el mercado? Una maca. Una maca. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con una sabana? Con una sabana y con... ¿Con cuerda? De dormir en un colchón blandito a dormir en las tablas, toda la vida prefiero el colchón. Ahí estamos haciendo una nueva técnica para ver si nos funciona, que podamos dormir mejor. Estamos trayendo arena de la playa a llenar los sleepings, a ver si así por lo menos los puntos de apoyo ya no están tan marcados y no nos duelen tanto. Pero trata de no echar tanta arena mojada. Y ha telecognizable. ¡Suscríbete! ¡Adiós,others! Y ha averiguado ya. ¡Venga, ya, ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!